Buenos días por aquí mis preciosos, ¿cómo están hoy domingo? Espero que muy bien por aquí ya 17 de noviembre, espero que tengan un día maravilloso y desde ya desearle una semana entrante muy muy pero muy bonita. Yo por aquí estoy en casita y en casita vamos a estar hoy todo el domingo, le estoy haciendo por ahí crepas a los niños que Alejandro desde ayer me la, o sea desde el viernes me la estaba pidiendo para que se le hiciera ayer sábado, pero ayer por la mañana nosotros nos fuimos al mercado central y luego fuimos para la otra tienda, entonces pues nada dije mañana domingo te las hago sin problema, así que aquí estoy cumpliendo lo que tanto a ellos les gusta. Son por aquí ya las 10 y pico de la mañana, ahí encendí una velita, dormí un poco mal parece porque tengo un aire, un viento yo no sé justamente aquí, que tengo un dolor y una incomodidad en esta costilla, que lo que tengo ahí realmente es perro muerto, o sea ojo con la tumbadora, pero vamos a estar aquí en casita el día de hoy, no pensamos salir hoy para ningún lado, quiero hacer algunas cosas también por aquí en la casa, o sea ordenar, limpiar, organizar, acotejar y todo lo que termine en ar. Así que vamos a ver, si quiero limpiar el cuarto de la niña, recogerle todo el reguero que tiene ahí, cambiarle el juego de sábana, estoy mirando para acá, porque estoy mirando la crepa. Limpiar el baño también, tengo que planchar, organizar un poquitito. Ayer sábado de verdad fue una bendición encontrarnos con Yura en la tienda de materiales, porque a veces nosotros quedamos, cuando él nos está haciendo algún arreglo, a veces quedamos y decimos, nos vemos mañana en la tienda a las 8, a las 9, a las 10 de la mañana, a la hora que sea. Nos vemos ahí para que tú nos ayudes, lógicamente ya que tú sabes, que poder elegir la cantidad de materiales que necesitamos, la cantidad de cosas que necesitamos, entonces a veces quedamos con él así, pero ayer no. Ayer nosotros fuimos porque nos dijo el fin de semana, vayan y compren esto, esto y esto. Y ayer fuimos y lo que estábamos por allí, digo, Dios mío, o sea, qué alegría. Déjame ponerlos aquí porque se me va a partir el brazo en su momento. Por ahí viene alguien oliendo, ya, ya dice que ya sintió el olor. Entonces, en lo que estábamos allí, el que nos viene cayendo atrás, espérate, está súper caliente, que ahora me permití que lo acabo de sacar. Entonces, como les digo, en lo que estábamos allí, el que nos viene cayendo atrás y justamente nos dice eso, le vengo cayendo atrás porque los vi. Y qué bueno, mi precioso, porque así evitamos dar tantas vueltas, ya que él va a esa tienda para él también, es como su segunda casa, porque él siempre va y está comprando cosas, no solamente a esas, sino a otras también que hay acá, pero que sabe exactamente dónde es que está todo y lógicamente lo que se necesita. Entonces, de verdad que fue ayer una coincidencia tremenda, gracias a Dios. Y bueno, todas las cosas que se compró, él se las llevó en su carro y mañana lunes viene con todo eso para acá y lo trae todo para acá porque en el carro de nosotros, en el blanco, no cabe. Entonces, se lo llevo en su carro, que es como una camioneta, y ya mañana trae todo eso y mañana lunes comienza nuevamente. Una de las cosas que quiero hacer también es ver cómo puedo organizar, acotejar, qué es lo que se puede guardar de todo esto que hay por aquí en toda esta esquina, ¿no? Qué es lo que se puede guardar y todo eso también para que tampoco se quede así todo por aquí encima, porque al final la gran mayoría de las cosas, para no decir todo, la gran mayoría de las cosas, ya no se van a volver a poner en aquella sala, que ya eso va a ser la sala principal de la casa y esto va a ser el comedor. Pero bueno, más adelante, cuando Dios así lo permita, aquí será como una mesa muy muy grande, tal vez para 10, 12 personas, porque saben que nos reunimos muchísimo, hacemos muchísimos cumpleaños y fiestas aquí en la casa. Entonces ya esto sería el comedor, creo lo más lógico, porque conecta directamente con la cocina. Así que aquello ya se va a quedar de sala principal, por ende, muchas de las cosas no se van a volver a poner. Monico me dijo, sin problema ninguno, muchísimas de las cosas ya no las vamos a volver a poner ahí y va a tratar de poner muchas de esas cositas que tiene, de regalos, obsequios y todo, en su habitación museo. Lo único que hay, a ella ya no le cabe ni un alfiler y es una habitación grande, básicamente como el tamaño de la habitación de Alejandro, que es más grande que la de Amelia, y no le cabe ya ni un alfiler, porque realmente es un museo lo que tiene por ahí. Pero son sus cosas, sus recuerdos, cuando tiene días así, tal vez recordando cosas que vivió en ese entonces, pues se mete ahí su refugio, ese es su refugio realmente, ahí se me quema la crema. Entonces, pues él mismo me dijo, ya esa va a ser la sala principal, así que ahí, pues nada, decora como tú quieras, a tu gusto, que guapo y lo repito yo, ni soy decoradora, ni muchísimo menos, siempre se los digo, ni soy decoradora, ni soy fashionista, esas personas que saben de moda que hay que combinar esto con aquello, yo más o menos ahí veo alguna que otra cosita y trato de aplicarlo, ¿no? Y ver si me gusta, que eso es lo principal, si me gusta bien y si no me gusta, pues nada que ver. Pero nunca aquí les he dicho que soy, mira, decoradora, esto va así junto con esto, porque estoy perdida en ella. Yo pongo las cosas según me guste y ya, si sale bien, bien y si no, pues voy aprendiendo, porque también uno tiene que aprender. Lo mismo que con la ropa, cuando uno se la pone y esas cosas, como que uno va aprendiendo, ¿no? Pero es que nunca les he salido y les he dicho, soy esto, soy aquello, soy lo otro, nada que ver. Yo les estaba comentando que iba a ser un pequeño proyecto, pero es que uno se va embullando, se va embullando, y siempre y cuando se pueda, lógicamente, siento que va a quedar muy bonita. Entonces, realmente no va a ser un proyecto tan pequeño, nada. No va a ser tan pequeño, nada. Pero todo de igual manera, paso a paso, ¿no? Entonces, pues nada. Otra cosa que queremos hacer más adelante, ay, Dios mío, que me duele eso ahí. Otra cosa que queremos hacer más adelante es, Dios mediante, tal vez, el próximo año, pero ya cuando se vaya la nieve y todo eso, entre primavera y verano, si Dios así lo permite, y tenemos la posibilidad de hacerlo en ese entonces, es el proyecto que queremos hacer en el sótano, en el sótano garaje, pero más enfocado sobre todo en el sótano, pero al final va a ser en el sótano garaje. Y en la habitación del sótano, que es justamente lo que está debajo de esta, aquí en la cocina, o sea, esa habitación así súper grande, que es donde tenemos guardado las cosas de Navidad y muchísimas otras cosas que ustedes han visto cuando les he grabado por ahí. Ahí también queremos ver si ya cuando se arregle todo bien el piso, paredes, todo bien correctamente, también hacerle otro espacio adicional al Nico para que pueda también poner algunas cositas así ya con su temática más de cosas de hombre. Entonces, muchas de las cosas que estaban tal vez en esta sala, como mesitas y cositas así, porque son de madera buena, muchas de ellas se pueden reservar y lógicamente se pueden utilizar para poner allá abajo. Así que esa es la idea. Entonces nada, lo que hay por aquí son cositas de Navidad nuevas de este año. Lo de aquí, ver entonces ya, como les digo, dónde es que puedo ir organizando para como que despejar un poco, ¿no? Lo que es esta mesa, el televisor, este es el televisor de la sala, y esto que es un bar, de hecho tengo que limpiarlo muy bien, porque como son tantas botellitas, a veces eso se llena de pop y realmente no es que siempre lo ando limpiando. Entonces ya después con calma lo quiero limpiar muy bien. Y esta mesita está súper buena también para poderla poner allá abajo, Dios mediante, cuando se pueda hacer ese proyecto. Entonces hay algunas cositas así que lógicamente se pueden conservar. Estos cojines, no sé si quitarle los forros a estos de acá que son así de lentejuela y conservar el cojín, porque más adelante puede ser que me haga falta, pero simplemente ponerle otro forro. Vamos a ver, vamos a ver, pero bueno, por el momento los puse ahí, porque los voy a poner luego en una java y ver si también los guardo en el sótano. ¿Por qué? Ahora mismitico no es una cosa que me haga falta. Y también este mueble, este butacón, siento que también él lo puede aprovechar porque este sí es de piel y lo puede aprovechar allá abajo también, para más adelante cuando se pueda hacer eso. Entonces la bicicleta que todavía la tengo que quitar de aquí, también se puede ir para allá abajo para el sótano y pues cosas así. Entonces este tapiz, que yo le estaba diciendo el otro día que sea alfombra, pero no, tapiz como uno de ustedes me estuvo corrigiendo, así que muchas gracias, en su cuarto museo que tiene no le cabe, porque les digo ahí no le cabe ni un alfiler. Y esta alfombra, ahí parece que se viró algo, algún líquido o algo, porque nosotros no tenemos mascota ni nada para que se haga pipí, ni mucho menos la alfombra, parece que se viró algún líquido o algo, tal vez cuando Amelia era más chiquitica o algo así, y se quedó la mancha. Pero la quiero abrir muy bien y si eso, hacerle una foto y ver si la puedo vender, porque literalmente, como les digo, la gran mayoría de cosas que ya estaban en esa sala no se van a volver a poner. Por aquí ya está el desayuno preparado, mi precioso, así que vamos a estar por aquí comiendo en familia, ustedes saben que cuando estamos todos junticos fin de semana, ponemos una mesa así bonita y nos ponemos aquí a compartir. Así que estuve haciendo unos huevitos, ya luego le pongo mayonesa a algunos, porque a mí no me gusta tanto con mayonesa, pero ni coasí. Y un platico de frutas por aquí, no tenemos pan blanco, se me había olvidado, así que estuve haciendo todo esto con el mismo pan este de arroz inflado, pero este es mezclado de arroz con trigo sarraceno. Y las crepas que a nosotros nos gustan así prietas, mermelada por allí de frambuesa y bueno, el té. Lo único que ahora voy a rellenar mejor las tazas, porque estoy hirviendo más agua para echarle agorada y rellenar. Y por aquí está el tecito, ya le echa el agua entonces, es una mezcla de todo un poco, así que ahora voy a rellenar las tazas. Buen provechito, según ustedes va a comer algo, ya dándole duro y sin guantes, como le gustan las crepas de niño. Juki, pero echarle mermelada, ustedes saben que a él le gusta comérselas así sola. Y por aquí, miren, ahí está Denise, que es el esposo de Katia, que vino a buscar los ladrillos, se los va a llevar. Todos los ladrillos de la chimenea que Yura estuvo derrumbando, se los va a llevar, pues se le hace falta tal vez para algo o lo que sea. Y más tarde por la noche viene a llevarse estos muebles, o sea, el sofá completamente, porque como ya saben, el butacón se los llevó mis vecinos, Elena e Igor. Pero este sofá se los va a llevar completamente. Y lo que queda por aquí en el centro creo que son mesitas y cosas de esas. Pero que esas mesitas, como ya les dije, hay algunas que son de madera buena. Y el Nico las puede aprovechar ahí abajo. Esto está aquí, que es polvo completo por donde quiera. El murito de la ventana está en su apoge. E incluso el radiador que estaba blanquito ya se puso lleno de polvo también. Pero bueno, eso es lo de menos. Esto es muy, muy normal. Pero estos ladrillos que están acá, no sé si Yura los dejó ahí porque a lo mejor con esos ladrillos es que tal vez él va a cerrar aquí. Pienso que tal vez. Así que por eso creo, no sé, creo que por eso los dejó ahí. Porque lógicamente esa parte hay que cerrarla. Así que ya mañana cuando él venga, veremos cómo continúa para acá. Pero sí, les quería mostrar que Denise está recogiendo ahí poco a poco todos los ladrillos para llevárselos. ¡Qué lindo! ¡Qué cantidad de dientes! A ver los dientes, mi amor. A ver, enséñale los dientes a tía. Mi mamá le estaba poniendo el teléfono para que me enseñara la sandalia. Dice que no, que tía es mía. Y le quito el teléfono como si yo estuviera ahí. ¡Ay, Dios! Va a despertar a mi hermano. Dice, ¡Papá! ¡Papá! ¿Cómo habla? ¡Coco! ¿Te llamamos niño? ¡Niño! 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 ¿Niño? ¡Coco! A ver, para que mi hermano me viera. ¡Ay, qué lindo, mi cuco! ¡Eseñáselo a tía! ¡Dile, tía, mira! ¡Niña, ica! ¡Ay, qué rico esa galletita! ¿Qué quieres, niño? ¿Una galletita? ¡Cómete la galletita! Pero tú eres rápido y furioso, ¿qué es? ¿Tú no crees nadie? Estoy andando hablando con mi mamá. Bueno, tengo el teléfono ahí. Y con mi sobrinito. Pero les quería mostrar que ya recogí un poco aquí la habitación de la niña. Todo lo que tenía regado se los recogí. Quité todo el juego de sábana. Ahora lo que voy a hacer es aspirarme muy bien el colchón. Pasar un pañito húmedo por la superficie de todos los muebles. El murito de la ventana y todo eso. Luego aspiro y limpio. Y tiendo la cama. Así que manos a la obra. Por aquí ya tenía un reguero de juguetes y cosas. Así que ya organicé por aquí. Y deja ver qué tanto me deja la costilla esta. Hacer todo esto porque de verdad que me está doliendo mucho. Y a veces la vida. Y a veces le quitó. Y a veces la primera vez. luego lo que ya Becky le quitó. Hugo izquierda, Y te queda la costilla. Fue cojas yapsce todos. Seguí mal por ahí. Y a veces la p angefOOOOOOOOZ. Y a veces la señora recycling. Y a veces laiasmante que acabamos el cludo. Por aquí ya Engineering. Y a veces la additionsiste. Es pero la naturaleza por aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Llegó ahora Denise. Son como las cinco y pico de la tarde. Vinieron ahora a buscar el mueble. Vinieron a buscarlo para llevárselo Denise y Kolia, el hermano. ¿Verdad? 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 Gracias. 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 ¿Verdad? 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 Así que, pues, primero Dios, más adelante ya veremos qué muebles podemos adquirir. Ahora, por el momento, lo que voy a hacer es barrer un poquito todo ese papelito y todas esas cosas que hay por aquí. ¿Qué eco hay aquí? ¿Qué eco hay aquí? ¿Qué eco hay aquí? Por Dios. Pero si voy a ahorrar todo eso, para quitarlo por lo menos. Pero hay tremendo eco. Lógicamente, porque esto es un trabajo súper vacío. Ya por lo menos barrí esto aquí y, bueno, quité también la basurita que estaba aquí acumulada, que Yura había dejado simplemente con un poquitico de polvito aquí acumuladito. Lo quité también, ¿no? Pero sí, ya se va un poco más despejado y, nada, estas son las mesitas que están ahí tapadas y todo, que ya después con tiempo también vamos a quitar todo esto de acá del centro. Ahora, el problema es que la luz está encendida. Ay, mi madre, espera de un momento, porque yo sí no quiero cuento con esto. A ver, la puntita de la uña. No, yo hago de todo, pero la electricidad, yo creo que debe ser acá. Ay, ah, mira. La electricidad y yo... No, 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 gracias. Estoy por aquí descalzo porque quiero lavar estas chancletas que andaba con ella por ahí abajo y están llenas de polvo. Entonces, la quiero lavar bien con un cepillito. Pues bueno, son de goma, pero ya están sucias también, ¿no? No, no se la quiero lavar bien porque están con polvo por abajo y para no andar con ellas por toda la casa. Buenos días por aquí, mis preciosos. ¿Cómo están hoy? ¡Feliz lunes! Espero que tengan un día espectacular. Por aquí ya son casi las 10 de la mañana y Ayura está ahí abajo trabajando. Llegó tempranito en el día de hoy, desde las 9. Así que yo ando aquí terminando de arreglar la habitación de la niña. Ya le tendí la cama. Simplemente me falta ponerle las almohadas y ya. Pero bueno, espero que estén muy bien, que tengan un día maravilloso, un espectacular inicio de semana. Lo que les estoy grabando hoy se lo voy a unir con el día de ayer domingo. El Nico está ahí en su habitación museo guardando... A ver, un momentico, porque quiero aguantar esta almohadita para luego poner esta otra. Y como tengo la cámara en la mano, no puedo. Nada, ya le tendí aquí la cámara a la niña. El Nico está ahí, como les digo, en su habitación museo guardando el tapiz que estaba ahí abajo en la sala y también un cuadro. Y ver qué más puede guardar por ahí. Aquí tengo este pantaloncito de la niña que lo tengo que coser porque por aquí en el centro me di cuenta que tiene un huequito. Míralo ahí. Entonces se lo tengo que coser porque está bueno y lo puedes seguir aprovechando. Este creo que otro más que lo tengo ahí arriba. Así que ahorita me pongo a coser eso. El dolorcito que tenía aquí en la costilla, o sea, el aire, siento que ya se me pasó. Siento que ya se me pasó porque ahora en la mañana, o sea, en la mañana me sentía como que ya lo último, como una pequeña molestia. Pero ya ahora sí estoy happy, happy y me puedo mover perfectamente bien sin problema. Pero ayer realmente quedó, lo tenía ahí, metido ahí en la costilla que no se me iba, pero para nada. Pero ya ahora estamos manejables, estamos con movimiento. Estuvo lloviendo toda la noche, pero lluvia fuerte. Y bueno, ahora en la mañana está así como que chin chin. Como pueden ver aquí todos los cristales de las ventanas mojadas. Estoy aquí en la habitación de Alex. Como pueden ver, el carro de Yura está ahí. Ya él subió todas las cosas que estuvimos comprando el sábado. La trajo nuevamente para acá porque, bueno, como ya les mencioné, se las llevó en su carro. Así que la trajo y todo eso ya lo tiene ahí abajo en la sala. Y ahora mismo le hice una fotito para el recuerdo de cómo es que está esa parte del hueco. A ver ahí, de la chimenea, ¿no? Que lo quitaron completamente. Y lo que había ahí en el medio era arena. Y es lo que él quitó, o sea, que es lo que ahora mismitico acaba de quitar. Que es esto que está aquí, que se cayó aquí. Era lo que estaba en el centro. Arena. Pero bueno, los ladrillos que están ahí es para cerrar muy bien ese hueco. Y por aquí están estas cajas que son de los azulejos o las losas que compramos el otro día. Simplemente hay dos. Son sumamente largas. O sea, de este mismo largo. Miren por dónde me llegan. Son de esas que son largas, grandes, que es la que vamos a poner en el piso. Justamente en ese piso de ahí, ese pedacito de donde estaba la chimenea. Que según él son como dos metros cuadrados. Algunos de ustedes me estaban dejando en los comentarios si voy a cambiar el piso. Por el momento no. No nos da la cuenta con el billete. Pero aquí hay dos cajas. Aquí hay dos. Y en cada caja vienen dos losas. Ay, disculpen la luz. Dos losas, dos azulejos. Pues aquí les muestro. Me estaban preguntando que si íbamos a cambiar el piso. Les muestro este de acá, de esta sala comedor. Porque es el mismo que está en la sala que estamos ahora remodelando. Por el momento no vamos a cambiar el piso. Este piso es parquet. Es bastante bueno realmente. Y está en buenas condiciones. Si puede ser que tenga algún que otro arañazo. Alguna que otra cosita. Pero eso puede venir una compañía. Con el aparato. Con los aparatos estos profesionales. Pulirlo muy bien. Luego le ponen el laca que le ponen. Dependiendo del acabado que tú lo quieras. Si quieres un acabado más mate. O un poquito más brilloso. Y cuando lo pulen mejor. Incluso se pone hasta más claro. Entonces eso es lo que tenemos pensado hacer. Que realmente no nos dan la cuenta con el billete. Porque no simplemente es poner el piso en esa parte. O sea en esa sala. Si vamos a poner piso. Vamos a suponer no. En caso de que fuera así. Habría que comprarlo todo. Todo de una. El que iría allí. El que iría en esta otra. Que es sumamente grande. Y también en el pasillo. Para que todo quede igual. Y que no nos pase lo que nos pasó con el piso de la habitación de Amelia. Que cuando lo compramos. Compramos el de la habitación de ella. Y el del pasillo. Del segundo. La segunda planta del segundo piso. Donde están los dormitorios. Y ya luego. Más adelante. Pensábamos que sí. Que lo íbamos a poder encontrar sin problema ninguno. Para comprarlo. Para la remodelación de la habitación de Alejandro. Y también para la habitación de nosotros. Y no. Da. Ajá. Fíjate que me estoy llamando el Nico. Entonces. Lo que hicimos fue comprar uno. Eh. Un poquito parecido. Ustedes lo saben. Pero no es el mismo. Pero sí se parece bastante en cuanto a color. Y acabado y todo. Pero bueno. Por el momento no vamos a cambiar. Eh. Como tal. El piso. Ya más adelante. En unos cuantos años. No sé. Pero por el momento no. Queremos pulirlo bien. Y estoy segura que va a quedar muy muy bien. Además que ahora mismo también como que se lleve en tendencia. Como que el color hace como más cálido. En los pisos. Creo que ahí en la caja pueden ver mejor. El tamaño de las losas. 600 x 1200. Pero están bien bonitas. A mí me gustaron muchísimo esas que elegimos. Porque son así como que medio. Con un color medio cálido. Y tienen como unos detalles así doraditos. También bien bonita la venta. Por aquí ya tengo listo mi desayuno. Una tortillita. Me hice una tortilla por acá. Entonces lo que voy a hacer es doblarlo así. Le puse un poquitico de esto que fue lo que quedó de ayer. De este pescado rojo. Con el aguacate que salió bueno. Aquí tengo el otro. Miren aquí tengo el otro. Y la verdad es que salió. Salió bueno. Y me estuve haciendo un batido de platanito. Con frutos del bosque. Y leche de almendras. Así que buen provechito. Según ustedes va a comer agua ahora. Tal parece que no he salido de la cocina. Pero sí. Estuve editando tremendo rato. Y miren el reguero que tengo por ahí. Ya después me pongo a fregar todo eso. Porque estaba cocinando. Preparando almuerzo. Que ya tengo la mesa por aquí servida. Y ya es tarde. Porque son las 3 de la tarde. No pensé que me iba a coger tan tarde. Pensaba que iba a hacer las albóndigas más rápido. Pero bueno. Ahora para que llora almuerzo también. Y nosotros y Alejandro. Que ya obviamente está aquí en la casa. Así que ya tengo por aquí la mesa. Estuve haciendo unas albóndigas. De carne mezclada de cerdo con carne de red. Purecito de papa. Y una ensaladita. Miren por ahí. Qué rico. Y una ensaladita por acá. Así que buen provechito. Tú te sientas aquí papi. Buen provechito. Según ustedes va a comer agua ahora. Por aquí mis preciosos. Ya son las 5 y 20 creo. Más o menos por ahí. Déjame ver dónde yo pongo. Aquí. Un momentico la computadora. Porque me la voy a llevar. Para terminar de editar en el carro. Y bueno. Hoy es lunes. Y ustedes saben. Las clases de ballet. Que el jueves pasado no fuimos. Porque como fue apenas el día. Ven para acá. Que todo este trillo aquí. Está lleno de polvo, cemento y de todo. Entonces. Ella tiene puestas las medias ya. A ver las medias esas por abajo. Pero. El jueves pasado no fuimos. Porque fue el día que se comenzó ya la. La remodelación de la sala. Y bueno. Ese día. Queríamos ver todo el proceso. Y no fuimos. Pero ya son las 5. Sí. 5 y 25. Dale Jura. Te mete el pie. Jura está ahí. Todavía. Trabajando. Amorzamos todos juntos. Así que. Amelita y yo. Ahora nos vamos. Súper de noche. Súper de noche. Ahora sí. Súper de noche. Porque recuerdo que por lo menos dos semanas atrás. A esta hora. Todavía había un poquitico de claridad. Pero 5 y media ya. Súper de noche. Vamos princesa. Uy. Vamos allá. Vamos. Ya. Vamos. Yo creo que ahí casi ni me ven. Me pica aquí. Creo que es que se me está secando el unicornio ese que me había salido. Ay dios mío. Qué frío tengo. Porque me quedé como 15 minutos. O casi 20. No. 20 minutos. Porque son las 6 y 20. Ahora mismo. Bueno, estoy estacionada aquí frente a la escuelita. Me quedé como 20 minutos ahí hablando con la señora que de hecho se va. Es ese carro que va a pasar por aquí atrás ahora. Ese mismo. Se va ahora. Ella dejó a la niña aquí, a la nieta, pero más tarde me dijo que viene a buscarla la mamá. O sea, la mamá de la niña como tal. Pero me quedé con ella hablando aquí afuera. Dios mío, porque ella dice que el español lo practica cuando habla conmigo, porque como ya les he mencionado, ella, el esposo es cubano y vivieron muchísimos años en Cuba y habla español súper bien realmente. Pero bueno, aquí ando ahora que me voy a poner a editar porque como les dije, ahí me veo azul porque tengo la computadora encendida por acá. Bueno, me voy a poner a editar porque al blog le faltan como unos 15 minutos. No sé si me dará tiempo de publicarlo hoy mismo. Vamos a ver qué tal. Todavía falta bastante para que la niña termine, como unos 35 minutos aproximadamente. Así que pues estoy aquí justo al frente, pero tengo las manitos congeladas. Por lo que les digo que me quedé con ella hablando tremendo rato allá afuera y hoy sí está haciendo bastante frío. Aún por aquí no tenemos nieve ni mucho menos, pero hoy yo no sé por qué yo siento tanto frío. Nada, me dejo ya de tanta muela y me pongo a trabajar un poquito. Gracias a Dios ya me dio tiempo a editar lo que me faltaba y ya faltan 3 minutos para que las niñas terminen. Así que vamos para allá. Por aquí ya estamos en casita. Les quiero mostrar cómo va quedando esta zona de acá. Yura estuvo cerrando todo el hueco este de aquí de la chimenea con los ladrillos que estaban ahí que le había dejado justo para eso y luego tapó todo súper bien. Como pueden ver, está todo bien tapadito y al mismo nivel obviamente. Así que ya después lo que toca ahí es pintura. Y por aquí ya se pusieron las losas que estuvimos eligiendo que como se dan cuenta, el piso ahora está súper sucio, obviamente, es lógico. Pero como se dan cuenta, tiene como que algunos detalles con un poco de tonalidad de lo que viene siendo el piso. Entonces las estuve eligiendo justamente así como para que combine un poquitico. Porque básicamente aquí es donde vamos a poner Dios mediante más adelante la chimenea que queremos poner así eléctrica y luego el televisor. O sea que esta va a ser como la pared de la televisión. Así que realmente al quitar esa chimenea, se lo juro, esto ha dado un cambio porque es que ahora se ve todo más grandote. Y es lo que yo les digo, esta sala de por sí es grande. Según cuando Yura midió, son como unos 30 metros cuadrados aproximadamente. Pero que en primera, tantas cosas. Papel sumamente oscuro. Y esa chimenea tan grandota, alta, ancha, ahí en el mismo medio, como que le quitaba espacio. No sé, pero bueno, más o menos así está. Estos son los adelantos del día de hoy. Que de hecho aquí adentro pues él tuvo que trabajar bastante, ¿no? Para poner todo bien colocado ahí y que quedara así, todo bien parejito. Y pues luego trabajar aquí el piso y poner las losas. Que de verdad es que me gustaron muchísimo. Ahora más cerquita, que también lógicamente esto hay que, ya después cuando se limpie, todo muy bien. Pero más cerquita, así es como se ve. Y ese color, miren, combina bastante bien. Bastante, pero bastante bien. Así que ahí la llevamos. Ya mañana, lógicamente cuando él venga, serán otros adelantos. Pero está bien, bien bonito. Y pues sí, aquí como ya les mencioné, este es el piso que vamos a dejar por el momento. Ya después que todo esto esté limpiecito, bien pulidito, se verá incluso aún mejor. Porque este piso está muy, pero muy bueno. Y es un piso que cuando Nico lo puso, le costó su dinerito. Porque es bastante bueno, la verdad. De hecho, Yura me estaba diciendo que es muy, muy buena madera. Ahora también aquí dándome cuenta, desde acá que es donde ya comienza la pared. Lo único que esto está cerrado aquí. Desde aquí que es donde comienza la pared, el espacio que hay de estas losas acá. Con el espacio que hay de esas losas allí, a ese quesito, es exactamente el mismo. Así que esto queda bien en el centro. Y esto aquí, pues bueno, lo de todos los días, el polvo en su mejor apogeo. Ahora vamos a comer algo, porque pasé rapidito también y compré empanadas y sushi. Así que vamos a comer rapidito. Por aquí están las empanaditas, que son de jamón y queso. Y por aquí, miren, así. Filadelfia. Este creo que es que se llama Bonito. Y este no me acuerdo, pero tiene camarones por encima. Así que, ah, y palitos de queso por allí. Así que buen provechito si van a comer algo ahora. Aquí ando ya casi las 10 de la noche. Faltan justamente 5 minutos, así que son las menos 5. Espero que estén muy, pero muy bien. Voy a despedir este video acá. El videíto que estaba editando en el carro, pues ya lo subí, pero no lo publiqué. Lo voy a publicar ya mañana. Porque todos estos días les he estado publicando videos seguidos. Así que comimos ahí bien rico lo que traje. Las empanaditas, el sushi, quedó un poquito también. Bien, así que por aquí, mis preciosos, ya estos ojitos están que se cierran. Así que estoy como la chimoltrufia, de verdad. Ahora voy a bajar a bañar a la niña. Bañarme yo también. Y pues mañana será otro día, primero Dios. Así que hasta aquí vamos a dejar este vlog. Espero les haya gustado mucho, que lo hayan disfrutado. Y muchísimas gracias de todo corazón. A cada uno de ustedes siempre por el apoyo que nos brindan. Siempre por estar ahí, por cada comentario, por cada dedito arriba. Así que eso se agradece un montón. Muchas, pero muchas gracias siempre por todo. Les mando un beso y un abrazo. Y nos estaremos viendo en un próximo videito. Los quiero muchísimo.